Hola amigas tejedoras, ya estás lista para navidad y empezar a hacer tus proyectos ya sea para regalos o para ti misma. ¿Qué te parece este mitón? Para realizarlo tan solo son uno y dos granis. Con eso tenemos la base para hacer el mitón. ¿Qué te parece si me acompañas a realizarlo? Yo voy a utilizar rojo y blanco. Los puedes hacer en combinaciones, una vuelta de cada color. Yo todo lo voy a hacer rojo excepto el puño lo voy a hacer blanco. Pero ya eso es a gusto de cada quien. El granny lo vas a hacer de la medida de aquí a aquí. Acuérdate que el tejido da de sí. Por eso yo no le hice otra vuelta. Queda exactito, mira mi medida. Aunque acá va a ir aquí también y es esta parte más gruesa con lo que se estira ya va a dar de sí. Así que yo voy a hacer un granny únicamente de una, dos, tres vueltas. Voy a usar un gancho de 3.5. Hago el nudo corredizo. Cuatro cadenitas. Me regreso a la cadena 1. Cierro con punto deslizado y me queda un muy pequeño círculo. Vamos a trabajar dentro de este círculo. Tres cadenas al aire. Dentro haremos un punto alto. Sencillo. Quiere decir de una y dos sacadas. Punto alto, vareta o macizo, como lo conozcas, de dos sacadas. Y aquí tengo tres puntos. Vamos a trabajar con grupos de tres. Así les vamos a llamar. Dos cadenas al aire. Y dentro del círculo vuelvo a hacer otro grupo de tres. Quiere decir que voy a hacer dentro del círculo tres puntos altos de una lazada y dos sacadas. Y aquí tengo mi segundo grupo. Dos cadenas para separar. Y en el centro, repito el grupo de tres. Dos cadenas. Y en el centro, grupo de tres. Aquí tengo ya uno, dos, tres, cuatro grupos de tres separados por dos cadenas. Me faltan las últimas dos cadenas para terminar fila uno. Localizo cadenita tres del inicio. Y cierro con un punto deslizado. Y así nos queda fila uno de nuestro granny. Me voy a deslizar. Para quedar dentro de las dos cadenas de separación de la fila anterior. Esta va a ser una esquina. Y en cada esquina haremos abanicos de un grupo de tres, dos cadenas de separación y un grupo de tres en el mismo espacio. Para ello, tres cadenas, que es mi primer punto. Punto alto. Punto alto. Dos cadenas en el mismo espacio. Repito el grupo de tres. Y tengo mi primera esquina. Ignoro el grupo de tres de la fila anterior y me voy directa a las dos cadenas de separación. Que será mi segunda esquina. Por lo tanto, haré dos grupos de tres separados por dos cadenas en el mismo espacio. Esto mismo lo vamos a repetir en estas dos cadenas y en estas otras dos cadenas abanico. Aquí tengo ya la cuarta esquina. Localizo la cadenita tres. Y cierro con un punto deslizado. Y así se ve hasta la fila dos. Uno, dos, tres y cuatro esquinas. Ahora vamos a trabajar igual las cuatro esquinas, pero entre abanico y abanico, aquí vamos a hacer grupos de tres solos. Por lo tanto, para iniciar fila tres, me deslizo hasta las dos cadenitas de separación. Y aquí inicio fila. Tres cadenas. Punto alto. Punto alto. Tenemos tres. Dos cadenas para separar. Tres puntos altos. Tengo mi primera esquina. Lazada. Ignoro el grupo de tres y este grupo de tres. Y aquí, entre medio de ellos, voy a hacer un grupo de tres. Únicamente tres puntos altos. Sin cadenas de separar ni nada. Solo tres puntos. Ahora sí, me voy hasta las dos cadenas de separación. Y hago tres puntos, dos cadenas. Y en el mismo espacio. Tres puntos. Teniendo así la esquina dos. Un lado, tengo una y dos esquinas y el primer lado. Tengo que tener cuatro lados exactamente igual a esto. Por lo tanto, entre grupo y grupo, aquí. Hago mis tres puntos. Me paso a las dos cadenas de la fila anterior. Tengo dos cadenas y repito, tres puntos. Una, dos y tres. Tengo dos cadenas de la fila anterior. Y aquí, hacemos un grupo de tres. Tres puntos. Y aquí estamos ya por finalizar la fila tres. Que para mí, hasta ahí va a ser. Localizo cadenita tres. Cierro con punto deslizado. Voy a cortar mi hilo, pero lo voy a dejar bastante largo para coser con él. Y así es como tenemos ya dos cranes. Aquí los tenemos por el lado derecho. Enfrentamos derecho con derecho. Y con una costura simple, voy a coser este lateral. Y después, este lateral. Pero, este lateral no lo voy a coser completo. Sino que voy a dejar aquí un espacio para mi dedo pulgar. Aquí, ya uní un costado. Estamos por el lado del revés. Aquí también. Y dejé este espacio. Yo de espacio dejé un grupo de tres. Porque yo soy de mano delgadita. Pero tú te lo vas a medir. Todo va a ser conforme a tu medida. Lo volteo del lado del derecho. Obviamente, cuando vayas a hacer el otro, el espacio debe de quedar de este otro lado. Así me queda a la medida que ocupo. Ahora vamos a hacer la siguiente parte. Aquí todavía le voy a hacer yo una fila de grupos de tres siguiendo el granny en color rojo. Y ya después le voy a hacer un punto resorte blanco. Así que vamos a hacer primero la parte de abajo. Nudo mi hilo en cualquiera de ellos. Solo una fila más voy a hacer. Para hacerlo más grande, hacia acá sea la muñeca. Si tú ocupas más filas, vas a seguir la misma secuencia. Levanto tres cadenas, que es mi primer punto alto. Y aquí mismo hago dos puntos más para tener mi primer grupo de tres. Ignoro este grupo de tres de la fila anterior. Y me voy aquí al que une los dos grupos de tres. Aquí tengo dos grupos de tres. Llego aquí a la unión donde teníamos las cadenas, donde iban las esquinas. Aquí, en lugar de hacer tres puntos, voy a hacer únicamente dos. Dos. Y ya sigo la secuencia como corresponde. Llego nuevamente a la unión donde teníamos las esquinas. Por lo tanto, hago dos puntos. Me paso al siguiente, aquí, y hago dos también. Uno. Y dos. Y llegué al final. Localizo cadenita tres del inicio. Cierro con punto deslizado. Y aquí ya corto mi hilo para poner el hilo blanco. Y aprieto. Si quieres, le puedes hacer un nudito más. Pero como yo lo voy a ir ocultando, levanto tres cadenas, que será mi primer punto alto. Lo muevo hacia acá para irlo ocultando. Y a cada punto alto le va a corresponder un punto alto de una lazada y de dos sacadas. Así. Todo alrededor hasta llegar aquí. Aquí ya hice la fila de puntos altos. La voy a cerrar de la siguiente manera. Como la siguiente fila va a ser en puntos en relieve para el punto resorte, entre el punto uno y el punto dos, voy a introducir mi gancho, lo voy a pasar y hago punto deslizado. Esto dará el efecto de que este punto es punto en relieve por detrás. Aquí, tres cadenas. Y si este es en relieve por detrás, este tiene que ser por enfrente. De esta manera. Tomo el punto aventándolo hacia mí. Lazada, me regreso y hago el punto alto de una y dos sacadas. Punto en relieve por detrás. Por enfrente. Por detrás. Y así me voy a ir todo alrededor. Estoy por terminar fila. Punto alto en relieve por detrás. Y como inicié con punto alto en relieve por detrás, debo terminar en punto alto en relieve por enfrente. Para que te dé exacto, procura que tus puntos altos sean números pares. Para cerrar fila va a ser igual que en la fila anterior. Dentro de, en medio del punto uno y el punto dos, aquí, hago punto deslizado. Y mira, ahí se nota más. Da el efecto de punto en relieve por detrás. Tres cadenas al aire para iniciar fila. Tengo punto en relieve por enfrente, por lo tanto, hago punto alto en relieve por enfrente. Tengo punto en relieve por detrás, por lo tanto, punto en relieve por detrás. Ahora, por enfrente. Si en la fila anterior tengo punto alto en relieve por detrás, quiere decir que en la que estoy tejiendo, debe ser igual. Si lo tengo por enfrente, va a ser por enfrente. Y así, tal cual hicimos esta fila, van a ser todas las filas que necesites hacer del ancho de tu puño. Aquí llevo ya cinco vueltas. Yo hasta ahí lo voy a dejar, pero es a gusto de cada tejedora. Cierro con un punto deslizado, una cadenita. Corto y aprieto. Al final hay que ocultar todas las hebritas. Así es como vamos. Así es como voy. Si quieres, también lo puedes dejar así ya nada más. Como verás, me queda un poquito apretadito, pero porque da de sí después. Y mejor a que se nos quede muy flojo. Aquí anudé mi hilo y empecé a hacer puntos bajos. A cada punto alto le va a corresponder un punto bajo. Así todo alrededor hasta llegar aquí y cerrar con un punto deslizado. Para mí aquí no le hice punto resorte, porque me la medí y ya está muy aquí. De hecho ya nada más le voy a hacer otra fila de puntos bajos y una orillita para que no me quede tan acá arriba. Pero digo, eso ya es a la medida de la mano. Llego al primer punto bajo que hice. Cierro con punto deslizado, una cadena. Y me voy a ir punto bajo sobre punto bajo. A cada punto bajo de la fila anterior le voy a hacer un punto bajo. Una vez terminadas las dos filas de puntos bajos, cerré con punto deslizado y yo le hice esta pequeña orilla. La puedes dejar así, o bien un punto cangrejo o la orilla de tu preferencia. Te muestro cómo la hago. Dos cadenas al aire, en el mismo espacio. Un medio punto alto, quiere decir que voy a pasar todos los argollitas, lo voy a inclinar y donde topa, ahí hago un punto deslizado. Y ya me quedará. Así de sencillo. Dos cadenas al aire, en el mismo espacio, un medio punto alto, lo inclino y donde topa, punto deslizado. Y quedará esta sencillísima orilla. Voy a anudar mi hilo aquí, todo alrededor voy a hacer puntos bajos. Y voy a hacer tantas filas de puntos bajos hasta donde quiera que me llegue en el dedo. Todo alrededor, no me brinco ni un solo punto. Aquí donde se unen parte de enfrente y de atrás también hago un punto. Ahora en este lateral, la misma cantidad de puntos que hice de este lado, hago de este lado. Llego al primer punto donde inicié, punto deslizado, cadena y me voy a ir punto bajo sobre punto bajo. A cada punto bajo, un punto bajo. Llego aquí, cierro con punto deslizado y voy repitiendo hasta lo largo que lo necesite. Listo. Quizás se ve extraño, ¿verdad? Pero ya una vez puesto, se ve muy bien, mira. Sí me gustó. Un pequeño resumen. Un granny, dos grannies, se une todo el lateral, se une solamente un pedazo al inicio, un pedazo al final, dejando un espacio para hacer unas filas de puntos bajos en redondo. En el puño, hacemos punto resorte. Al final, dos filas de puntos bajos con una pequeña orilla. Y listo. Tenemos este bonito mitón. Espero que te haya gustado y que te animes a realizarlo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Y recuerda que sentir, pensar y hacer, eso, eso es tejer. Teje con el corazón. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto.